Hola amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a esta penúltima parte de mitos y leyendas de los videojuegos, bueno aquí la leyenda de Miguel 2298 full. Muchas gracias, bueno mi leyenda o mas bien dicho mis mensajes subliminales, ok van a ser 3 mensajes, bueno el primero es sobre el Resident Evil 3, que en el escudo de una puerta se aprecia la palabra Capcom, y este es otro del juego de Snake Roll, se ve que en este escenario mientras vas subiendo se ve la palabra ya me voy, y por último, hay mucha gente buscando mensajes subliminales que tengan que ver con los nazis, bueno este es uno del juego de Kido o algo así, se nota que la estructura del juego es de un símbolo nazi, bueno multidimension su no te toca a ti, y bueno yo ya me voy, es que tengo que ir con mis abuelos. Bueno chao, ok mi leyenda tratará sobre, el efecto Tetris. El efecto Tetris es la habilidad de cualquier actividad, a la que una persona haya dedicado suficiente tiempo, de controlar los pensamientos, imágenes mentales y sueños del individuo. El nombre del efecto proviene del juego Tetris, en el que el jugador debe rotar y mover bloques con diferentes formas mientras caen. Si el jugador puede acomodar los bloques para que formen una línea horizontal completa, esta desaparecerá. El objetivo principal es evitar que los bloques llenen toda la pantalla. Gente que juega al Tetris por mucho tiempo, se da cuenta que termina pensando como acomodar diferentes formas que se encuentra en el mundo real, como por ejemplo edificios o baldosas. En este sentido, el juego del Tetris es como una forma de hábito. También estas personas pueden ver formas cayendo en los costados de su campo visual, en lo que se llama visión periférica, o también al cerrar los ojos. En este sentido, el efecto es una forma de alucinación. Bueno eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, bueno hasta la próxima y no falten a mi parte final, bueno chao xdxdxdddd.